La Universidad de Salamanca celebrará un año más el Día del Donante Universitario, una actividad que alcanza su décima edición y que busca despertar la solidaridad entre la comunidad académica, pero también informar acerca de aquello que rodea los trasplantes. España es líder a nivel mundial en donaciones de órganos y dentro de nuestro país Castilla y León también está a la cabeza. El impacto de campañas como esta en los últimos años ha sido grande, pero todavía hay mucho desconocimiento. A priori simplemente es que te extraigan un tubo de sangre y tus datos permanecen en un banco durante el tiempo que sea necesario hasta que aparezca un receptor. Quiere decir que el hecho de ser donante, que es como ser donante de sangre, que es universal y gratuito y por supuesto anónimo, cuando se dona médula, la persona que dona médula, porque muchas veces lleva equívoco, hay gente que se hace donante de médula porque piensa que va a poder donarla para un amigo o un hermano o algo por el estilo. Esto normalmente no es así, cuando se dona la médula se dona para aquella persona que la necesite. La Asociación Alcer Salamanca promueve esta iniciativa en colaboración con la universidad a través de su servicio de asuntos sociales, pero en el Día del Donante Universitario también participa ASCOL, la Asociación contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre, la Hermandad de Donantes de Sangre, la Delegación Salmantina de Trasplantados de Corazón, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Pulmonares de Castilla y León, y Pífano, que es la Asociación de Padres Familiares y Amigos de Niños Oncológicos. La donación es el mayor acto altruista y bondadoso, porque el que dona ni sabe quién dona, ni el donante sabe de quién ha donado. El año pasado hubo 612 donantes entre todos los campus, con 352 solicitudes de donación de órganos, 150 de donación de médula ósea y 60 donantes de sangre. La vicerectora de Estudiantes ha animado a la comunidad universitaria a implicarse en la celebración de esta jornada. Cristina Pita ha recordado que cada año aumenta el número de donaciones y que esperan que este año también lo hagan. Han ido aumentando poco a poco el número de donaciones total, aunque haya variado en cuanto a órganos específicos, no todas han aumentado, me explico, entre 2011 y 2012, pero el número total de donaciones sí que ha aumentado y ha aumentado en un 10%. El lunes 4 de noviembre, la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia acogerá una charla informativa sobre la donación de médula ósea y al día siguiente se colocarán mesas informativas en todos los campus de la universidad. Además, el campus Unamuno acogerá una unidad móvil de extracción de sangre, situada junto al Colegio Oviedo, que ofrecerá la oportunidad de donar sangre en el momento. La Universidad de Enfermería y Fisioterapia